Presentamos esta mañana en estas salas del Palacio Consistorial la exposición de Rosa Ibanco. Rosa Ibanco es una artista de la región de Murcia, doctora en Bellas Artes, que tiene un amplio currículum expuesto en diferentes lugares, no solo por España, sino por diferentes lugares de Europa, como Francia, Italia, y además en esta exposición nos presenta repartido en las dos salas la Voz del Agua, un proyecto que está constituido por casi 50 obras, 50 lienzos, desplegados en dos ámbitos, álmica y silentes, y en cada uno de estos espacios nos sumergirá lentamente en un elaborado relato personal que habla del alma y de la vida a través de sus elementos, de los cuatro elementos tierra, aire, fuego y agua. Es una exposición resultado de un gran trabajo, un trabajo lento durante muchos años, es un trabajo meditado y el artista ha utilizado un lenguaje muy personal, de fuerte contenido simbólico. Se ve en la exposición la maestría técnica, que ha sido depurada la diferencia de trayectoria que tiene esta artista, con diferentes exposiciones como digo, individuales y colectivas, y en concreto el eje vertebrador de la muestra es también la imagen femenina, la imagen de la mujer. Así que invitar a todo el mundo a que venga a disfrutar de esta voz del agua, de estos personajes femeninos y de esas características, de estos tonos pastel, y ese ámbito onírico que tiene esta exposición y que inauguramos esta mañana, y que estará además también en la noche de los museos, una noche en la que espero que pasen por aquí muchas personas y puedan disfrutar de esta exposición. Muchas gracias. Bueno, pues mira, la muestra costa de 48 obras. Comencé a hacerlas durante el periodo del confinamiento y desde ahí, pues hasta ahora. Están hechas sobre lienzo y tabla, y la técnica del óleo, y algunas con técnica mixta. Bueno, en toda la exposición hay un elemento que está muy presente, que es la mujer. La mujer, pero como arquetipo femenino. O sea, que más o menos representa lo femenino en la psiquis. Y bueno, todas las obras tienen una serie de elementos simbólicos que permite una lectura en particular de cada obra, pero también está el elemento ese común, que es lo femenino, que permite también una narrativa simbólica en todo el conjunto de las obras. ¡Gracias!